A principios de los 60, el joven matemático estadounidense Steve Smale estaba trabajando en la playa de Copacabana cuando hizo un descubrimiento. Descubrió una herradura. No en la arena, por supuesto. Su herradura es, como debía ser, un objeto matemático abstracto. Es otra idea simple que intenta reducir el caos a su expresión más elemental. Primero explicaremos una vieja idea de Poincaré. He aquí un campo vectorial en el espacio. Una trayectoria que empieza en este disco, da una vuelta y después vuelve al disco. Después da otra vuelta y así sucesivamente. Para cada punto X en el disco, podemos observar la trayectoria que empieza en este punto y esperar hasta que toque el disco otra vez en un nuevo punto T de X. Pocos segundos después, este nuevo punto es transformado por T y obtenemos un tercer punto T de T de X. Y así sucesivamente. En cada retorno, el punto P es transformado por T. En lugar de estudiar la trayectoria en el espacio, estudiaremos una sucesión de puntos en el disco. Es más fácil de dibujar. Reemplazamos la dinámica del campo en tiempo continuo por la dinámica de la transformación T en tiempo discreto 0, 1, 2, 3, etc. Esto es, en ocasiones, mucho más fácil de entender. Aquí la transformación T es una rotación por un tercio de vuelta. La trayectoria del centro corresponde al punto fijo de la rotación, el origen. Las otras trayectorias son también periódicas. Pero esto toma el triple de tiempo regresar a su punto inicial. La rotación es de un tercio de vuelta. Aquí la transformación T es una similitud. Las trayectorias ya no son periódicas. Por el contrario, se aproximan a la trayectoria central mientras dan vueltas alrededor de ella. La trayectoria periódica central es estable. He aquí una trayectoria inestable. La transformación T aplasta al gatito en una dirección y lo estira en la otra. El centro es un punto fijo. Por lo tanto, su trayectoria es periódica. ¿Ves cómo las trayectorias localizadas en el eje horizontal se aproximan al punto fijo? Mientras que las que están en el eje vertical se alejan de él. ¡Pobre gatito! Ahora veamos la herradura. Observa cómo este cuadrado se deforma en el transcurso del tiempo. La transformación T asociada combina una expansión y una contracción y además un doblez. Cuando el cuadrado regresa al disco original, ha tomado la forma de una herradura. Ahora observa el comportamiento del cuadrado cuando retrocedemos en el tiempo con la transformación inversa. Una expansión, una contracción y un doblez, pero todo en la otra dirección. Intentemos imaginar el futuro y el pasado del cuadrado. Después de una vuelta, como hemos visto, se vuelve una herradura. Después de una vuelta en el otro sentido, hacia el pasado, se vuelve una herradura, girada un cuarto de vuelta. Las dos pequeñas bandas verticales que ves, en la intersección del cuadrado y de la herradura, son también comprimidas, expandidas y dobladas. El comportamiento en el pasado es el mismo. Y toda esta estructura es repetida una y otra vez, un número infinito de veces. Una herradura complicada. Llamemos a esta área A y a esta B. Lo impresionante es que obtenemos casi los mismos resultados que las geodésicas de Jalamar y el billar. Para cada sucesión finita de A's y B's, aun cuando se permitan repeticiones como por ejemplo B, A, B, 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 existe un punto periódico que seguirá exactamente este camino. En el ejemplo, hay un punto B que brinca A, que luego brinca B, y después brinca de regreso a su punto inicial. Aquí está el único punto A, que siempre permanece en A, es un punto fijo. Este punto fijo está en B. Aquí está uno que se alterna entre A y B. Esto no está limitado a sucesiones finitas. Elige una sucesión infinita B, B, A, A, B, 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 A, A, B, A, B, A. Pues bien, existe un punto que sigue exactamente esta ruta en su futuro. Cuando piensas en esto es increíble. Cada futuro posible es cierto para al menos una persona. Digo, para al menos un punto. Predecir se vuelve imposible porque todo es posible. El libre albedrío redescubierto. Todo es posible. Este es un buen eslogan para el caos. Gracias, Mr. Smale. Smale se da cuenta que no siempre es necesario conocer las cosas con exactitud para entenderlas. Casi siempre, una fotografía distorsionada es suficiente para reconocer un rostro. Smale mostró que la herradura es estable. Ojo, esto no significa que las trayectorias sean estables. Por el contrario, las trayectorias tienen una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. A lo que nos referimos es a lo que se llama la estabilidad estructural. Distorsionemos la foto de Mr. Smale. Y seguiremos reconociendo. Mira. A la derecha tenemos la herradura original. A la izquierda otra herradura, ligeramente modificada, se está formando. Después de todo, cuando estiramos el cuadrado en un rectángulo y después lo doblamos en forma de herradura, lo podemos hacer de diferentes maneras. Eso es algo análogo al estudio de dos sistemas solares donde los planetas tienen masas ligeramente diferentes. Dos herraduras casi idénticas. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la herradura original y dibujar áreas A' y B' de la misma manera. Se podría demostrar del mismo modo que las trayectorias de esta nueva herradura son también descritas por sucesiones de A' y B'. La herradura modificada es igual de caótica que la original. El caos está realmente ahí, presente, indestructible. De hecho, Smale mostró que los movimientos de las dos herraduras son, de alguna manera, idénticos. Mira, las dos trayectorias, a la derecha e izquierda, siguen la misma coreografía. Pasan del mismo A' al mismo B'B'. Podemos relacionar una trayectoria de la segunda herradura con cualquier trayectoria de la primera y viceversa. Es, en este sentido, que la estructura es estable. Podemos deformar la herradura. No solo seguirá siendo caótica. Además, tendrá la misma dinámica que antes. Las trayectorias individuales son inestables, pero la dinámica, en conjunto, es estable. A inicios del siglo XX, Poincaré, con su estilo característico, explicó cómo es posible entender una dinámica, aún cuando no se la conozca muy bien. Me piden predecir los fenómenos que ocurrirán. Si tuviera la desgracia de saber las leyes de estos fenómenos, solo podría lograrlo mediante cálculos muy complicados y debería renunciar a responderles. Pero como tengo la suerte de ignorarlas, puedo contestarles inmediatamente. La coexistencia del caos y, por lo tanto, la inestabilidad de trayectorias individuales y una estabilidad estructural, una propiedad global, es absolutamente notable. Soy inestable, pero el mundo a mi alrededor es estable. Menos mal. La coexistencia del caos y, por lo tanto, la inestabilidad de trayectorias individuales y, por lo tanto, la inestabilidad de trayectorias individuales. La coexistencia del caos y, por lo tanto, la inestabilidad de trayectorias individuales.